Música Elementos de la Secretaría de Marina Realizaron un operativo en el conjunto residencial Rinconada Las Torres, ubicado en la comunidad de San Jerónimo, Chicahualco Municipio de Metepec. Las calles de las inmediaciones permanecieron cerradas al paso peatronal y la circulación durante varias horas bajo el estricto resguardo de las fuerzas de seguridad. Policías encubiertos y efectivos militares se apostaron en sitios estratégicos portando armas largas, evitando a cualquier persona el paso a la zona de resguardo. Las autoridades federales no han dado información sobre el operativo. Tres hombres de entre 35 y 40 años de edad fueron sometidos a la llegada de los marinos y colocados boca abajo justo en el acceso del conjunto residencial. Música Música Música